Dice una empresa que se dedica a la fabricación de motocicletas. El año pasado fabricó 10.000 unidades 10.000 unidades en la cantidad vendida, ¿vale? Que le generó unos ingresos de 90 millones de euros Y unos costes variables totales de 50 millones de euros Los costes variables unitares, el precio de venta al año actual son los mismos de los años anteriores Además se sabe que se han incluido unos costes de amortización y de alquileres por valor de 13 millones y 12 millones O sea que, los costes variables unitares, el precio de venta al año actual son los mismos de los años anteriores Pero además Pasado y este Este año los costes fijos Han sido de 25 millones, ¿sí o no? ¿Sí o no? Es que dice Que se sabe que se han incluido unos costes de amortización y de alquileres por valor de 13 y 12 millones respectivamente Entonces los costes fijos de este año son 25 millones Entonces aquí Lo que tengo que hacer es calcular Porque dicen el precio de venta y el coste variable unitario es el mismo ¿Cómo calculo esas dos cosas? Pues como los ingresos son El precio por Q Por la cantidad Puedo calcular El precio de venta Que serían los ingresos partido de la cantidad Tengo que explicar esto, ¿no? Si vendo Tres piruletas y cada piruleta la he vendido por 5 euros He ganado 15 euros Pero si gano 15 euros Y vendo tres piruletas Cada piruleta la he vendido por 5 euros No creo que sea tan difícil Entonces el precio de venta Si 90 millones Entre 10.000 Entonces 9.000 euros por moto ¿Vale? Eso ha sido el precio de venta El coste variable unitario Pues sería el coste variable total Es el coste variable unitario por la cantidad Así que igualmente el coste variable unitario es Coste variable total partido cantidad He vendido 10.000 Entonces ya tengo lo que me cuesta Y ya puedo calcular el punto muerto ¿Sí o no? Por punto muerto La cantidad del punto muerto Es coste fijo 25.000.000 Partido Precio de venta 6.250 Esto quiere decir que tengo que vender 6.250 motos Para empezar a ganar dinero ¿Vale? Y luego me preguntan ¿Hay el resultado que obtendría la empresa Para un volumen de producción de 1.500 y 4.000 unidades? Pues os calculo el beneficio ¿Qué hemos dicho que es? Precio por cantidad que vende Menos coste fijo Menos coste variable unitario Por la cantidad que vende Pues fijaros que si vende 1.500 y 4.000 Va a perder dinero Vamos a suponer que la cantidad es 4.000 Va a perder dinero Porque vende El precio de venta es 9.000 9.000 por 4.000 Menos coste fijo Me dice que son 25.000.000 Coste variable unitario Me dice que es 5.000 Por 4.000 que vende Tú estás haciendo los dibujitos ¿No? Sí Que es que Para mí es lo que más vale Pierde 9.000.000 ¿Vale? Venga Otra cosa Mariposa ¿Qué es lo que más vale?